Esta mañana en Ginebra, Suiza, la dictadura de Daniel Ortega fue evaluada en el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en el examen periódico universal. Más de 94 gobiernos de los distintos países, no solo de Europa y América, sino también de Asia, África y Oceanía, se pronunciaron revelando un altísimo nivel de participación, pero además una condena mayoritaria por las violaciones a los derechos humanos en Nicaragua, un debate que evidencia el aislamiento mundial en que se encuentra la dictadura Ortega Murillo, pues con la excepción de Cuba y Venezuela, ningún otro gobierno se atrevió a justificar las atrocidades del régimen. Y lo que la gran mayoría de países respalda es lo siguiente, la libertad inmediata de todos los presos políticos, el acceso a Nicaragua de las misiones internacionales de derechos humanos de la OEA y la ONU, la investigación de los crímenes de lesa humanidad perpetrados por la dictadura, el restablecimiento de la libertad de prensa, la libertad de expresión y la libertad de movilización, el cese de la persecución a periodistas, medios de comunicación y organizaciones no gubernamentales y la convocatoria a elecciones anticipadas después de una profunda reforma al sistema electoral que garantice elecciones libres y transparentes. Ese es el consenso de la comunidad internacional sobre la existencia en Nicaragua de una crisis humanitaria, una crisis de derechos humanos que demanda una salida política integral, sin amnistías ni impunidad. Y en la medida que Ortega se siga negando a una negociación y más bien esté condenando al país a un agravamiento de la crisis económica con más represión. La salida sólo será posible con una presión cívica nacional e internacional al máximo, ejercida de forma simultánea. La salida democrática no se encuentra en la inercia de la crisis económica ni tampoco en las sanciones internacionales, sino más bien en la ampliación de la gran alianza del movimiento azul y blanco, sumando fuerzas con los grandes empresarios, con el sector privado y debilitando las bases de apoyo de Ortega dentro de su propio gobierno, con los militares institucionalistas y los sectores del sandinismo sin Ortega y sin Murillo, que estén dispuestos a denunciar las masacres y asumir riesgos para facilitar un cambio político. Gracias por ver el video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!